Buenos días Raza, ¿cómo amanecieron? Aquí estamos disfrutando de un rico café, aquí en el rancho Raza, sembranito, porque andamos podando unas ramitas que me estorban ahí para los feeders, para los venados, estoy esperando que sea un poquito más tarde para poderlas podar a gusto. Miren, tenemos este molcajetito Raza, pero la mera verdad Raza, este molcajete ya no me da basto, está muy chiquito, muchos años que tiene conmigo este molcajete, es lo mejor que me ha pasado tener un molcajete de muchos años que lo tengo, pero es tiempo de buscarme algo más grande Raza, porque este, oye, está muy chiquito, no le cabe mucho. Así que nos vamos a dar la tarea ahora, a irnos a buscar un molcajete Raza, un molcajete grande, y donde lo podemos conseguir, usted más o menos ya se imagina donde, porque un buen molcajete grande, aquí no lo vamos a dar, porque quiero lo más grande que haya, si hay más grande, pues lo que me haya, este, pero vamos a dar la tarea de, de ir a, a buscar ese molcajete. Así que, me lo dejó llevar conmigo, a ver donde nos lo encontramos Raza, este, pero antes miren, quiero mandar un saludito que me habían pedido Raza, me habían pedido un saludito, primeramente para la familia Elizondo Raza, parece que son de Arizona, de Phyllis, Arizona, a la familia del primo Ramón Alejandro, aquí traigo los saludos Raza, miren, apuntados en una caja de galletas, santitos, aquí traigo los saludos, porque, para que no se me olvide Raza, pero pues donde haya un cartoncito, ahí los apunto, y aquí se los doy. Saludos primo Alejandro Elizondo, yo también soy Elizondo también, para el primo Salomé Peña, de los Aldamas de Bolión, le mando un saludito también al primo Chano, Chano Gutiérrez, de Houston, Texas, al primo Carlos Gutiérrez, que es mi primo, un saludazo para usted primo, y un abrazo hasta Houston. Ya que estamos en Houston, hay un seguidor que me ha estado mandando muy bonitos mensajes, el primo Juan García, de Houston, Texas, también un saludón para usted viejo Juan. También quiero mandar un saludito hasta El Paso, Texas, para el primo David Andradez. Hay más saludos Raza, pero en el siguiente video lo vamos a ir haciendo, pero ahorita por lo pronto, vámonos a buscar ese molcajete, porque me hacen falta muchas cosas aquí en la cocina, me hacen falta, me hacen falta plato, lo que me haya Raza, pero más que todo voy en busca de molcajete y a ver que otras cosas nos encontramos por ahí. Para los que no conocen Raza y quieren visitar Progreso, que es una chulada, van a ver el lugar, una hermosura. Yo vengo por los jarritos, yo dije que tenía que volver y vengo por ahí, a ver que me hay de artesanía para llevar, para el rancho. Aquí está la caseta, dos dólares te cobran y la gente, mire, ahí viene la gente caminando, ahí la gente de la mayoría pasa caminando. Pero esa es la casetita, dos dólares, te lo dejan bien cuidadito. Aquí antes de subir hay baños, hay todo, así que no se mortifica nada, mire. Y de aquí, aquí vengase, bueno yo siempre ando en botas, pero vengase en tenis y traigase un carretón. Ahorita le enseño el carretón que traigo yo, porque se va a caer, se va a caer detrás de todo México de allá. Así que, para que tenga una idea de dónde dejan los carros aquí en Progreso, este es de este lado, Estados Unidos. De aquí parquea uno en muebles. Gracias. Le recomiendo que si viene a Progreso, se traiga un carretoncito de estos, raza, porque lo va a llenar y para venir cargado desde allá, sin carretón, raza, va a estar pesada la cosa. Así que traigase su carretoncito, porque se va a traer todo en México. ¿Una palita, no? No, gracias. ¿Una por botola? ¿Una qué? ¿No tiene churros? ¿Oye churros? Vamos a probar la salsa, raza. Mira, una salsita de aquí de Progreso, a ver qué tal está. Esta es de una botanita, va a empezar nomás. Muy suavecita. No tiene chile, raza. Está sabrosa, pero no tiene chile. Una salsita caliente, pisada, pero le falta que amar. A ver qué tal está la comida de ahorita, unos taquitos. Porque uno no puede venir a México sin pedir tacos, a ver qué tal está aquí. Eso es Mexican Play. Mira, raza, es una enchilada, arroz, tamales, un taco, guacamole y unas tostadas. Mira, bruto, raza. Pero no puede venir uno a México sin probar los taquitos mexicanos, mira. Son los taquitos que nos vamos a reventar ahorita. Después de una larga esencia, ¿cuántos años chicas? Veinte. Veinte años. Aquí nos andamos disfrutando en Progreso. Hasta que le salsa chicas. Hasta que le... Hasta que le disfruta. Está brava, está brava, pero no está rica. Está rica. Un taco mexicano sin salsa no es taco. Un taco sin salsa mexicano no es salsa. O no es taco, perdón. Échale, una mordida pareja. Qué chula, es más friato, raza. Está muy rico los tacos, raza, pero ahorita nos vamos a ir a una fondita chiquita. Una fondita de afuera para probar los de la calle. Eso es lo que me gusta a mí. Está muy rico, ni qué decir nada de ellos. Pero vamos a comer allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los caldos, para los frijoles. ¿Suscríbete al canal? ¿Cómo vamos de dulces? Galletas, dulces, valeros. A ver, raza. Algo que me impresiona. Este lo comía cuando estaba chaval. Yo en la aldama. Tengo mucho a verlo. Atole de pinoli, raza. Quizás para los que viven aquí es normal. Pero para nosotros, yo no lo veo. Que huele sabroso, raza. Atole de pinoli. Vamos a seguirle, porque necesito... Unos salseritos. Unos salseritos. Mira, un dólar. Mira, raza. Un dólar estos. Estos son para los frijoles charros. Voy a llevar de estos Aquí te, como te digo Si no traes carretón, aquí te quieres llevar todo Y todavía le falta Qué más nos vamos a llevar Ahorita va a ver lo que vamos a comprar Y qué tanto vamos a gastar aquí Ahorita nos vamos a echar unos taquitos allá Unos taquitos en la En la calle, Rosa Conmigo en un lugar que estaba un poquito legantón Para ver la diferencia De un taquito placero A un taquito elegante La verdad, nunca hay como un taco placero Un taco sabroso Yo creo que vamos a probar ahora Así que déjame seguirle con el carro Qué chula, nos vamos a llevar a este molcajetote Voy a tener que cortar mucho Porque aquí es pura música, Rosa Me van a quitar los videos Pero miren el molcajetón Que nos vamos a llevar Un 50 y... 54 dólares cuesta, Rosa Pero este sí es molcajete, papá Vámonos, Rosa Yo creo que vamos a dejarla agua La 한 tubes, a fluj Personen Esta roja viene siendo de qué? De chile de árbol Y esta? De chalapeño Chalapeño, chalecita y limoncitos ¿Cómo se llama usted? Laura Lerma Laura Lerma Taquería Progreso Y mire los tacos Vamos a ver la diferencia De lo que acabamos de probar ahorita Vamos a ver qué diferencia Porque él probó los tacos de ahí Así que Láganla aquí, chica ¿Cómo va a ver? ¿Era es el invitado? Échale, esa es salsa de árbol Esta es de árbol, ¿verdad? Sí, es chile de árbol Mira, recién aquí le acabamos de hacer Oh, mi mero mole Me encantan las salsas Nunca, nunca va a ser igual comer En un puestecito de estos A un lugar caro Estos son los mejores tacos Que vas a probar Donde quiera que vaya, raza Los mejores tacos Estos son los auténticos tacos Hechos A mano Mira nomás ¿Eh? Está bueno ¿Qué hemos comido aquí? Que barbaridad Que sabor tan pesado, raza Está bien recomendado Venga, cuando cruce el progreso Nomás en la primera entradita Vengase para acá, raza Están sabrosísimos No se va a lo caro Aquí está lo bueno Aquí está lo bueno Y lo sabroso Y lo auténtico, raza Muy sabroso está Deliciosos Deliciosos Bien recomendados Una cosa increíble el sabor Sabor sabroso Muchísimas gracias Muy rico Va a quedar bien recomendado Para todo el tiempo Cuando gusten Para servirles Aquí los esperamos Gracias No nos podemos ir Sin probar un olotito Un olotito Una chulada elote, raza Esto es lo que vamos a dar Ya de ida Ya de salida Ya de salida Para el puente, raza No puede faltar Un rico elote De progreso Vamos a probar Unos ricos elotes De aquí De casi la salida Al puente Los mejores elotes Están aquí Con Don Juan Mira nomás De los más ricos De todo el pueblo Como dijo Y no es por nada Yo los he probado aquí, raza Y la verdad Ya venimos bien Pando lo que hemos comido Pero nunca puede faltar De llevarte un buen elote De aquí Con Don Juan Que pique o no pique Que pique Que amarrique Que amarrique Don Juan No pique delante De ac continuer Segura De acción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.